hola hola mis amigos saludos cordiales para cada uno de ustedes hoy estamos en un nuevo videíto verdad aquí en somos guate pues les quiero comentar mis amigos que venía para acá verdad lo que es el recorrido que hoy iba a realizar el tren verdad pero la mera verdad que es una cantidad de personas impresionantes las que acá podemos observar verdad y es una fila interminable la mera verdad que tenía mucha ilusión verdad mucha alegría en poder hacer este recorrido por medio del tren verdad para son experiencias que uno quiere vivir en la vida de verdad porque nunca a mi edad pues nunca he tenido la oportunidad de recorrer lo que es en el tren verdad y hoy era una bonita oportunidad pero lamentablemente podemos ver acá esta gran cantidad de gente que está haciendo una cola verdad y eso es interminable realmente porque según pude ir a observar lo que es la entrada al museo verdad que no hay un orden que no hay un orden y son unas aglomeraciones tremendas verdad así es que me voy a tener que quedar con las ganas de este recorrido y si quería llevarles a ustedes verdad este videito para que ustedes vean la y así que la emoción verdad el impacto que ha causado este nuevo recorrido verdad del tren también habrá que estos recorridos no sé a cada cuánto tiempo los hacen pero yo hasta hoy era primera vez que había escuchado el anuncio verdad y me dejé venir me dejé venir porque era una bonita oportunidad que tenía verdad y una experiencia muy bonita que al menos la iba a vivir yo y se las iba a transmitir a ustedes por medio de somos guate verdad así es que voy a hacer un recorrido por acá en las afueras verdad de lo que es el museo del ferrocarril ubicado aquí en la plaza barrios de la ciudad capital de guatemala así es que acompáñenme mis amigos hacer este recorrido de la aglomeración de las personas que están esperando poder tener la oportunidad de hacer el recorrido en el tren en mis amigos pues aquí vamos a iniciar este recorrido verdad quien las afueras del museo del ferrocarril para que podamos ver toda la emoción que ha causado este recorrido del tren verdad pero como podemos ver verdad mis amigos que es un desorden acá verdad y no podemos entrar también escuchemos escuchemos estoy yo en la entrada de mis amigos podemos ver que la gente vea como está eso ahí para allá verdad la verdad que se me hace difícil también poder hacer cola porque aquí está complicado eso de poder pasar vamos 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 y pues no hay un orden verdad no hay un orden para poder ingresar este recorrido vamos vamos ¡Gracias! La verdad, mis amigos, que ya el descontento de las personas, pues ya es notorio, ¿verdad? Ya que todos teníamos ilusiones de este recorrido, ¿verdad? Y como estaba hablando la señora ahí, que acá afuera uno puede encontrar hasta tres, cuatro colas y no sabe uno cuál verdaderamente es la que nos va a llevar a la entrada, ¿verdad? A mí la verdad que, lástima, lástima este desorden que se hizo acá, ¿verdad? Que no fue todo planificado, pienso yo, porque esta era una gran oportunidad de que uno pudiera hacer el recorrido en esto, ¿verdad? Nuevamente en el tren. Dígale que no hay nadie que partine aquí. Pues acá les voy a llevar unas palabras de una persona, ¿verdad? Que está haciendo cola y ella también está con ese descontento, ¿verdad? ¿Cómo está el... cómo se ve aquí? Todo está revuelto. Lo mandan a uno a sacar ticket y después tiene que volver a hacer cola. Y eso, o sea, si eso hubiera estado planificado. Correcto, ¿verdad? Y lástima, ¿verdad, señora? Que esta es una oportunidad que uno espera, ¿verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Pues sí. Y la mera da que es mala planificación, ¿verdad? Porque todos tenemos la ilusión, ¿verdad? De poder hacer este recorrido, ¿verdad? De poder hacer este recorrido. Muchas gracias por tus palabras. ¿Verdad que eso? Yo tenía que hacer un recorrido de la auto. Mucho tiempo que toda la gente vea cola y no puede entrar también. ¿Verdad que aquí afuera uno puede ver muchas colas, ¿verdad? Y no sabe cuál definitivamente nos va a llevar hacia la entrada, ¿verdad? La verdad que sí. La verdad que sí, porque mira cómo se ha desordenado todo. Sí, pues, tienes razón. Yo también venía con esa ilusión de poder entrar, pero por lo que veo va a ser difícil. No sé si va a haber problema porque nadie va a poder entrar y ve. Sí, incluso por ahí. ¿No se fue planificado, la verdad? Sí, incluso por ahí estaba viendo, pues, que había una bronca entre personas, ¿verdad? Peleando, ¿sabes qué? Pero mira, ¿verdad? Que pelearse, sí. Todos venimos al mismo evento. Correcto. Pero la verdad es que no lo planificaron, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón. Eso es la verdad. Sí, muchas gracias por sus palabras. Bueno, yo voy a bajar hacia acá para poder. Poder seguir haciendo recorrido de las colas ahí. Llevarles a ustedes más imágenes de todo esto que se está llevando acá a las afueras del museo del perrocarril. Así que vamos a continuar, mis amigos. Perdón, me disculpen. Acá, pues, yo ya voy a hacer el recorrido, ¿verdad? Acá tenemos la entrada, ¿verdad, mis amigos? Acá tenemos la entrada donde tenemos la ilusión. Teníamos la ilusión de entrar, ¿verdad? Ahora, pues, voy a hacer un recorrido acá para que ustedes puedan ver toda la cantidad de personas que acá están. Es una emoción, la verdad es una emoción que uno vive, ¿verdad? Ya porque espera mucho uno tener la experiencia del recorrido del tren, ¿verdad? Pero no, así no se puede. Vean acá, pues, todavía. La verdad es que sí está bastante largo, largo lo que es el recorrido. Imagínense, ya estamos hablando del mediodía, ¿verdad? Para hacer el recorrido y la verdad que es algo bonito, ¿verdad, mis amigos? Pero este evento estaba en un horario de 11 de la mañana, ¿verdad? Para las 4 de la tarde. A esta hora, pues, a ver cuántos... No creo yo que se esté llevando puntualmente a la hora. Porque según se llevaba de tiempo de distancia entre cada recorrido es de una hora, ¿verdad? En una hora, pues, son más o menos que como 4 o 5 horas que iban a estar activado este recorrido, ¿verdad? Pero la mera verdad que acá vamos... Yo me incluyo ahí, ¿verdad? Ahora vamos a quedar muchos fuera de poder llevar una experiencia en este recorrido, ¿verdad? Acá podemos ver otra cola, ¿verdad? Que saber para qué. La mera verdad que no sabemos qué puede hacer, ¿verdad? Vean esta distancia. ¿Cómo es? ¿Ves aquí? Vean cómo está aquí. Ah, está bastante... Tal vez unos 100 a 200 metros considero yo, ¿verdad? Lo que tiene todo esto. Es complicado, la verdad que es complicadísimo, ¿verdad? Poder lograr unos objetivos. Máximo, si está unos en la último de la cola, ¿verdad? Ahí no va a poder tener uno la experiencia de vivir este recorrido, ¿verdad? Estos eventos, la mera verdad que son muy bonitos. Son muy bonitos y llaman la atención de las personas, ¿verdad? Porque acá podemos ver, pero sí, la mera verdad que yo exhorto a las personas o autoridades que realizan estos eventos, ¿verdad? Que sea de mejor manera planificado, ¿verdad? Para que todos logremos tener esa experiencia, ¿verdad? Que sea de mejor manera planificado, ¿verdad? Que sea de mejor manera planificada, 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 ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero hacerles la cordial invitación, mis amigos, todo aquel que no está suscrito a Somos Guate, verdad, que se pueda suscribir y así nos estará apoyando, verdad, para poder seguir trabajando, para ustedes poderles llevar todo lo que ocurre acá en el país de Guatemala, verdad, cada evento, lugares, lugares turísticos, verdad. Escuchemos. Gracias. 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 Gracias.